Me gustaría que me hables un poquito de cómo podemos darnos cuenta de si nuestros pensamientos son nuestros o vienen de otros y si vienen de otros que podemos hacer para identificar de dónde vienen. ¿Cómo podemos encontrar claridad entre este lío que estamos viendo allá afuera, todas estas ideas que chocan y todo esto que está comunicado? Digo, ¿dónde podemos encontrar los hombres y las mujeres de bien que son buenas personas, que quieren por ahí desarrollarse y crear algo de pertenencia en el mundo y generar un impacto positivo en el mundo? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué herramientas? ¿Por dónde lo pueden buscar? Mira, la clave es entender cómo estamos leyendo la realidad. Entonces, esa lectura de la realidad tiene que ser muy apegada a la lógica y a la naturaleza, porque no podemos hacer mucho más allá de la tendencia bajo la que estamos. Es decir, durante los últimos 5.000 años, si le quieres ver así, hemos operado de cierta forma y no podemos esperar que en este momento en el que yo vivo, yo me voy a desasociar tantas veces hacia la derecha, ¿sabes? O hacia la izquierda. Entonces, es decir, yo puedo saltar, pero no puedo saltar tanto más que lo que la evolución me permite a mí en este cuerpo. Entonces, pretender querer saltar como lo que saltaría a lo mejor los africanos de esta tribu, si los has visto que saltan así, con sus bastones, pues bueno, a mí me faltan a lo mejor 2.000 años de desarrollo genético para llegar a eso. Entonces, voy a vivir una vida muy infeliz e intento yo ponerme ahorita a esas condiciones. Eso es lo que nos está pasando. Lo mejor que podemos hacer es voltear a ver nuestro pasado, de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos, y ser muy realistas en nuestra naturaleza. ¿Qué le gusta el hombre? Tengo testosterona, no tengo estrógenos como la mujer, tengo una estructura ósea y corpórea muy distinta a la mujer y eso dice algo y condiciona a muchas cosas. Aunque no lo queramos aceptar, pero fíjate, de pronto hay chicas que son muy masculinas y vienen con mucha energía y muy agresivas, pero cuando se topan de pronto con alguien como yo, pues se volvieron ya bien femeninas y bien lindas. Bueno, es porque yo en mi naturaleza masculina la hago que ella caiga en su naturaleza femenina. Entonces, es bien curioso porque hasta las chicas más exitosas y más ambiciosas quieren un hombre más exitoso y más ambicioso. Entonces, la naturaleza sigue manifestándose. ¿Vos leíste de casualidad a Gurdjieff? ¿Quién? Gurdjieff. No. Bueno, decían que con Gurdjieff el hombre se volvía más masculino y la mujer más femenina. Una especie de, no gurú, pero podrías, digamos, en la leyenda sería como un enviado del conocimiento sagrado guardado a través del boca en boca de oriente hacia occidente. Es como que le dijeron que, bueno, vos andá a transmitir esto para allá y empezó a formar escuelas. Y, por ejemplo, trabajó con los intelectuales más altos de la época, los mejores artistas en el principio del siglo XX. Y desarrolló una especie de doctrina y enseñaba, era acerca del descubrimiento de sí, ¿no? Se trataba del recuerdo de sí. Bueno, pensé que por ahí lo habías leído o habías tomado contacto con él. Está muy bueno lo que planteé. Hablaba un poco de eso, de la esencia masculina. Creo que tendremos que hacer más charlas de estas. Sí, una no alcanza. Bueno, podrías ser un invitado recurrente del podcast y podrías venir cada tanto y decimos cosas para que después nos terminen funando en las redes. Bueno, yo creo que por ahí, mira, podríamos cerrar con esto. A mí me interesó mucho que lo escuché en un contenido que vos compartiste, que por acá lo tengo en la nota. Me parece que esto es algo que me interesa particularmente a mí, así que te lo voy a preguntar. Ahora, vos dijiste, hablaste de darse cuenta de si lo que estamos diciendo o pensando es nuestro o no, ¿sí? Me gustaría que me hables un poquito de cómo podemos darnos cuenta de si nuestros pensamientos son nuestros o vienen de otros. Y si vienen de otros, ¿qué podemos hacer para identificar de dónde vienen, no? Esto tiene que ver más con un tema de validar lo que me dicen o lo que me digo a mí mismo, ¿no? Revisar el sistema de creencias, para los que saben un poquito de terapia, ¿no? Generalmente yo tiendo a guiar mi vida por las cosas que a mí me sirven en mi día. O sea, es decir, no albergo en mi pensamiento ideas que no me generen un cambio sobre mi ser de manera tangible día a día. Esto quiere decir que todo aquello, por muy esotérico, racional o psicológico que tú me digas, si yo no le encuentro sentido y no aplica para lo que yo veo en mi día a día, no me sirve de nada. O sea, no tiene ninguna razón de estar ahí. Entonces, si todos nos guiáramos bajo esa misma premisa, por ejemplo, estos grupos radicales de feminismo de última ola, y también estos grupos también de hombres, se les dicen incels, ¿no? Que tienen odio hacia la mujer. Si validaron realmente sus premisas pensando, ok, sal a la calle y date cuenta de qué está pasando. En mi caso, por ejemplo, yo sí me doy cuenta, cuando entro a redes sociales, la forma en la que las chicas operan, la forma en la que los hombres operan, y te puedo decir de ciencia cierta que yo mismo he validado todo esto en mi día a día, por lo tanto, lo tomo para mí como verdad. En el momento en el cual yo valide una verdad mucho mayor o mucho más profunda, bueno, transformaré y materializaré y aceptaré para mí otro tipo de verdades. Y este es el asunto que sucede con estos grupos. Toman una verdad parcial y pareciera que esa verdad viene con candado, porque ya no puede entrar ningún otro tipo de explicación. Y no es muy distinto al pensamiento dogmático religioso, ¿eh? O sea, esta es la verdad, no la cuestiones, no la preguntes, cuestionar es malo, y esto es lo que estamos viviendo. O sea, entonces yo invitaría a que la gente se cuestionara hasta lo más mínimo y que busque hacer las preguntas adecuadas y que todo sea validado en tu entorno, ¿no? Si llevo y se me topo con alguien como tú, que de pronto me está diciendo lo opuesto, pues qué mejor oportunidad de poder trascender más allá de lo que ya traía conmigo. O sea, a ver si entendí. Digamos, la forma de descubrir, digamos, o de darse cuenta de si lo que estamos escuchando, o por ahí lo que estamos repitiendo o lo que está pasando por nuestro cerebro es nuestro, o sea, son nuestra elaboración intelectual, nuestras experiencias, o es de alguien que por ahí entró, qué sé yo, por un canal de YouTube o algo que escuché o algo que leí, es ponerlo en práctica, salir a validarlo y hacerlo propio, ¿no? O sea, hacerlo propio a través de ver en la realidad si lo que estoy pensando se corrobora o no y si encuentro que sí, bueno, ok, pasa a ser ahora algo mío y si encuentro que no, me conviene dejarlo de lado, ¿eso es? Sí, porque fíjate, aquí en mi canal de pronto me escriben chicas, ¿no? Es que porque son inseguros, ¿no? Los hombres. No quieren mujeres ambiciosas y así porque son inseguros. Entonces digo yo, bueno, vaya, o sea, esa verdad quién te la dijo, porque, o de dónde sacaste eso, porque, o sea, si yo agarro 100 hombres exitosos y les pregunto por qué no quieren una chica igual de exitosa que ustedes o más exitosa, no creo que la mayoría sea porque sean inseguros, ¿eh? O sea, es decir, pero no están, estas chicas o estas personas no están tomándose el tiempo de validar lo que creen que saben, ¿sí ves? Yo todo el tiempo estoy validando lo que creo que sé. Estas verdades que nos decimos, inclusive lo mismo que hemos platicado tú y yo, esto que estamos haciendo en este momento es justamente haciendo nuestras apreciaciones sobre una realidad, chocando en ciertos aspectos, para ahí determinar y validar y decir, ok, otra vez más lo refuerzo, otra vez más lo refuerzo, hasta que me tope con alguien que me lo valide de una manera, inclusive a mucho mayor profundidad, que es lo que yo hago en mis videos, o que me lo destroce y si me lo destroza, pues qué bendición, porque entonces ahora puedo asumir otra realidad mucho más poderosa. Sucede que pasa el tiempo y yo no encuentro otro tipo de explicaciones o no suelen ser las que me suelen decir estas chicas y estos chicos y los veo sufrir porque el mejor indicador es mi tranquilidad. Entonces cualquier creencia que te traiga intranquilidad, vale la pena revisarla. Gracias. 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 Gracias.